¿Qué mierda es esta? Cuando tenga el artefacto, debe esperar al transporte en la estación Backwater para abandonar Marsala. El transporte está en camino. Precaución. Las tropas de seguridad del dominio podrían rastrear el artefacto hasta la estación. Un vehículo viene a recogernos. Solo tenemos que esperar aquí, quietos. No parece difícil. Creo que nos hemos ganado un poco de marcha. Comandante, estoy detectando una concentración masiva de señales de vida Zed en la excavación abandonada. Si no sabía... ¡Joder, Tychus! Lo juro, tío. Yo no sabía nada de los Zerg. Según su curso actual, los Zerg habrán invadido este lugar en menos de una hora. ¡Mierda! Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen. Si dotamos los búnkeres y esos dos puentes resisten lo suficiente, puede que tengamos una posibilidad. Vamos a tener una buena pelea entre manos. Las he pasado más putas antes. No contra los Zerg, tío. No contra los Zerg, tío. VCE preparado. Todos a una, chicos. Espero que esto merezca la pena. VCE listo. ¿Quién quiere un poco? 10-4. Por supuesto. Lo tengo. VCE preparado. ¡A por todas! ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien. Anexo completado. Lo haré. Señor, sí, señor. VCE listo. Malas noticias. Aquí viene. Armas preparadas. ¡Joder, la hostia! ¡Están atacando la base! ¡Sí, sí! ¡Muro de trabajo, eh! Nos están machacando. Retirada a una zona más alta. ¡Están atacando la base! VCE preparado. ¡Joder, la hostia! ¡Cualquiera que me oiga! Estamos atrapados cerca de la estación Backwater. ¡Ayuda! Pon VCE a reparar esos búnkeres. ¡Me muero de...! ¿Qué está pasando? VCE preparado. ¿Tú pagas? ¡Sí! Malas noticias. ¡Sí! Menudo trabajo, ¿eh? No hay sufrimientos minerales. Unidades voladoras detectadas. Hora de llegada. Justamente ahora. ¡VCE listo! ¿Malas noticias? ¡VCE preparado! No hay suficientes minerales. ¡VCE listo! No hay suficientes minerales. ¡Vamos, vamos, vamos! Capichi. VCE preparado. En la retaguardia. No hay suficientes minerales. ¡VCE listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Sí! ¡Joder! ¡No hay suficientes minerales! ¡Sí, sí! Espero que esto merezca la pena. No hay suficientes minerales. ¡Todos a una, chico! ¡Armado y listo! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Te estaba esperando! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Es una trampa! ¡Hay celja enterrados por todas partes! ¡Si alguien me oye, ayuda! ¡Y listo! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Le vas a dar a Orte! ¡Todos a una! Pensé que no lo contábamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué estaba esperando? ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Me he preparado! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Todos a una, chicos! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¿Qué estaba? ¡Tío! ¡Cómo me alegro de verte! ¡Espera! ¡Vamos contigo! ¡Vendría bien un poco de ayuda! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Me vas a dar a Orte! ¡Todos a una! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Señor! ¡Sí! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Espero que esto... ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Están atacando la base! ¡Te estaba esperando! ¡Te vas a dar órdenes! ¡Ey! ¡Es la retaguardia! ¿Tú pagas? ¡Sí! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Qué está pasando? ¡Menudo trabajo, eh! ¡Malas noticias! ¡Ey! ¡Te estaba esperando! ¡Mejora completada! ¡VG listo! ¡Suscríbete! ¡VAMOS! ¡Vget! Se necesitan más depósitos de suministros. Están atacando a la base. Se necesitan más depósitos de suministros. Vamos. Tú mandas. Sí. Se necesitan más depósitos de suministros. Aguantad, chicos. Ya llega el transporte. Ya. Si. Ahora es. Lo que más estés es las que se necesiten. Cuando se necesitan más depósitos de suministros. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Necesitamos apoyo ya. Enemigos por todas partes. ¿Hay alguien ahí? En la retaguardia. ¡Capeche! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Quién quiere un poco? ¡Lo haré! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Allá voy! ¡Todos a una, chicos! ¡Gracias por la ayuda! ¡Te seguimos, Reynor! ¡Armado y listo! ¡Armado y listo! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Espera que esto merezca la pena! ¡Espera que esto merezca la pena! ¡No puedo esperar! ¡Sí, señor! ¡Diez, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡No lo dudes! ¡Todos a una, chicos! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Uh! ¡Parece que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay problema! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Aguantad un poco más! ¡Pronto saldremos de aquí! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡¿Qué está pasando?! ¡No hay problema! ¡Campo de minerales agotado! ¡Sí, señor! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? ¡No puedo construir aquí! ¡Me has asustado! ¡Armado y listo! ¡Capichi! ¡Están atacando la base! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Quieres bronca, chaval? ¡No puedo construir aquí! ¡No puedo construir aquí! ¡Vale, lo que sea! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Te estaba esperando! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Comandante, aquí Matt Horner. ¡Aguante! La caballería va de camino. Tómate tu tiempo, Matt. ¡No hay prisa! 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 Afirmativo ¡En toda la boca! ¡Armado y listo! La caballería ha llegado. ¿Queda alguien con vida ahí abajo? Me alegra verte, Matt. Únete a la fiesta. Hemos llegado a tiempo, señor. Ahora os sacaremos de ahí, chicos. Joder, Jimmy. Esto no me lo contaste. Ha estado muy cerca, Matt. Nunca le he dejado colgado, señor. Cierto. Ahora sácanos de aquí de una puta vez. A todas las baterías, concentrad la potencia de fuego al frente. Cargad unidades 2 y 6. Preparaos para el salto estelar a mi señal. Ahora. ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos CER. ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara. Tiene que ver esto. La devastación se extiende por los mundos de los confines. Se han subido en graves pérdidas. Las víctimas se cuentan por millones. Hace unos minutos, los CER han atacado una instalación de investigación militar en el medio. La madre que me parió. Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que, en efecto, la Reina de Espadas dirige al enjambre. Siempre supimos que volvería, pero ¿qué quiere? Ha venido a terminar el trabajo. No sabemos con qué nos atacarán los CER. Señor, debemos asegurarnos de que nuestras armas y municiones están a la altura. Sí, y lo hablaré con Swan en el arsenal. Conociéndolo, ya tendrá mejoras para nosotros. Siento meterme, señor. Pero ¿por qué sigue ese convicto en mi puente? Tranquilo, Matt. Tychus es un viejo amigo. Me sacó de un apuro hace unos años. Se lo debo. Los antecedentes de su amigo son tan largos como... ¿Los míos? Créeme. Si Tychus Finlay quisiera matarme, yo ya estaría muerto. Entendido, señor. Una nave acojonante, Jimmy. ¿De dónde has sacado este palacio flotante? El Iperion era la nave insignia de Mengs. Cuando la dejamos, Matt y yo decidimos cogerla prestada. Esa belleza nos ha sacado de más de un aprieto. Hablando de estar en aprieto, Tychus, ¿por qué sigues con ese traje en mi puente? Sí. ¿Es que se te rompió la cremallera? Vale. Puede que me ayudaran un poco a salir del trullo. Digamos que tuvo un precio. Tengo que vivir dentro de este traje hasta que pague mis deudas. ¿Y esas deudas, con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro. Y no me los encontré en un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos a toda costa. Espero que tus deudas no nos jodan, Tychus. Tus historias no son cosa nuestra. Señor, si arreglaran pronto el laboratorio, sería algo estupendo. Exactamente como es de malo, Matt. Los Zerg atacan todo el sector, señor. Menk se ha llevado a la flota a los mundos centrales del dominio y ha abandonado los mundos periféricos. Es una pesadilla. No podemos detener una invasión alienígena con una nave y un puñado de voluntarios. Mejor no meternos, socio. Mientras todo vuela por los aires, nos forraremos trabajando para Moebius. No lo pillas, convicto. Esto no solo va a estallar. Los Zerg no pararán hasta aniquilarnos. Tranquilo, Matt. No nos quedaremos mirando. Pero no estamos en buena forma. Ganaremos algo de pasta y reforzaremos nuestras tropas para hacer un buen papel. Eh, chicos, nuestro magnífico líder ha vuelto. ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué tienes para mí, Swan? Lo de siempre. Construía nuestras fuerzas. ¿Qué? Poniendo al día material y tropas, ¿eh? Sí. Puedes añadir mejoras para el árbol tecnológico con la consola, pero construir un ejército sobre la marcha es una pasta. Treras dinero, ¿verdad? Mira, andamos justos de dinero. Pero ese artefacto recogido en Marsara lo solucionará todo. He oído eso antes, amigo. Esta vez es distinto. Sí, eso también lo he oído. Las mejoras están bien, pero... ¿Cuándo conseguiremos material nuevo? Hay muchos huecos en nuestro inventario. A veces aceptamos un trabajo con algún tipo de equipo nuevo y consigo los planos para hacer más. Los planos para el resto los pedimos, nos los prestan o los robamos. Es hora de un plan imparable y con un buen par.